Querida familia de Roberto, queridos amigos, amigas, compañeros, compañeras, hoy es un día de sentimientos encontrados. Por supuesto, el dolor de la reciente pérdida de Roberto, víctima de la crueldad humana sin duda más aborrecible. En el retablo que preside esta capilla, retablo de verruguete, está plasmado el dolor de una madre al perder a su hijo también por la crueldad humana. Y en esta capilla podemos recordarle junto a sus compañeros, como era él, silencioso, detrás de la cámara, empleado a su trabajo, igual que hizo en esta ciudad, en tantos y tantos rincones de Salamanca y de todo el mundo. Entregado y silencioso para que muchas cosas nunca quedaran calladas. Pero junto al dolor también está el orgullo, Carla, Daniel. Orgullo por su compromiso, por su ejemplo, porque Roberto hacía un periodismo atrevido, honrado y valiente. Un periodismo libre que es imprescindible en la sociedad de hoy para seguir manteniendo nuestra libertad. Junto con su compañero y amigo, con el que compartió sus últimos instantes, David Beriaín, a quien hoy aquí también recordamos, ellos dos nunca se conformaron con lo fácil. Quería profundizar en esos conflictos que desgarran nuestro mundo, que por su complejidad y también a veces por su incomodidad eran tratados con frecuencia de manera superficial o simplemente pasaban desapercibidos o se olvidaban. Por molesta que fuera para algunos su pasión, era la verdad. La verdad de la que hablaba Diego y para poder descubrirla y contarla a todos quería contribuir con su trabajo a hacer de este mundo un mundo mejor. Se dedicaba a ello desde hacía más de dos décadas, aunque pusiera en peligro su propia seguridad, su propia vida. Él ya había sufrido el daño en ocasiones anteriores. Pero eso nunca le frenó. Quiso seguir hasta el final. Así, con la medalla que hoy le entregamos, a título póstumo, queremos reconocer toda una vida dedicada precisamente a la información y a través de ella, como he dicho, a la libertad y a la verdad. Y en él, a todos los compañeros que buscaban y que compartían sus valores. Aquí, en esta misma ciudad, hubo quien decía que la verdad era lo fundamental. El eterno rector de la Universidad de Salamanca, Unamuno, está escrito en las propias piedras, al lado de la fachada del edificio más emblemático de nuestra universidad y uno de los edificios más singulares de Salamanca y de España. Ahí está, impreso en las piedras de nuestra tierra. También contribuirá a recordarle el premio que llevará su nombre en la Seminci. El Día de Valladolid, en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, uno de los premios de cine más prestigiosos de nuestro país y del mundo. Esa iniciativa de la Junta de Castilla y León, el vicepresidente que está aquí, ha sido uno de los impulsores junto con el consejero de Cultura. Se entregará el Día de Castilla y León, como he dicho, y ya se conocerán más adelante los detalles. Carla, Daniel, lo habéis dicho, estáis muy orgullosos y podéis estar muy orgullosos de vuestro padre. Lo que él ha representado para los que aquí estamos, pero sobre todo lo que ha representado para la sociedad en su conjunto, en Salamanca y en Castilla y León, al que le rendimos este sincero y cariñoso homenaje. Su trabajo nos ha ayudado mucho. Ha contribuido a que todos los castellanos y leoneses sigamos disfrutando de una información plural, veraz, esencial para tener una opinión pública independiente y bien formada. Ya hemos hablado aquí de ello, pero no me cansaré de repetirlo. La libertad de expresión y la de información a través de una prensa libre e independiente es la savia vital de toda democracia. Por ello, amenazar, atentar, presionar, coaccionar contra quienes ejercen esa noble profesión, como hemos visto en alguna ocasión reciente, es amenazar a la misma democracia. Todos debemos ser firmes como una roca en su defensa. Y, desde luego, el ejemplo de Roberto, el ejemplo de David y de tantos y tantos que han estado entregando su vida por esa información veraz, por esa profesionalidad del periodismo, con ese ejemplo lo conseguiremos. Y concluyo, concluyo agradeciendo la ejemplaridad profesional de Roberto, su constante dedicación para que principios tan esenciales sigan fuertes y presentes entre nosotros. A veces le habéis echado en falta. Estaba ayudándonos a todos. Mis mejores deseos para hacer de este acto un acto de futuro mejor para todo el mundo y, sobre todo, vosotros, vuestra familia, podéis estar profundamente orgullosos de él como lo estamos todos en Castilla y León y en España. Muchas gracias. Gracias.